Poco a poco vamos conociendo más pistas sobre el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Fuentes de la investigación han revelado que el grupo que atentó contra el expolítico no sólo realizó seguimientos para conocer sus movimientos, sino que también colocó dispositivos electrónicos para vigilarlo en su domicilio. Estos son los datos que maneja en estos momentos la Policía Nacional, que eleva la planificación y financiación del intento de asesinato a varios miles de euros. Hace tan sólo unos días la Policía de Colombia detuvo en la frontera a uno de los autores del atentado. Se trata de un ciudadano venezolano que tenía una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo en España. Desde hace semanas se busca intensamente al que aún se considera el autor material del disparo, que permanece en paradero desconocido. Se trata de un hombre de 37 años, francés, de origen tunecino y con numerosos antecedentes en Francia. Allí incluso lo buscan por asesinato. El día que intentó acabar con la vida de Alejo Vidal Cuadras, tapó su rostro con el casco de una moto. Hasta ahora sabemos que huyó a Portugal tras el atentado, pero no se descarta que haya podido huir a otros países. El gobierno, sin embargo, ha impedido que su nombre se incorpore a la lista de los más buscados del Europol. La detención del tunecino sería clave para esclarecer su relación con uno de los organizadores del atentado, Naraya Gómez Mala, detenido en Lanjarón y el único que hasta ahora ha ingresado en prisión. La policía detuvo a otro hombre en Fuegirola y a la pareja de origen británico del arrestado en Lanjarón, pero ellos fueron puestos en libertad. Aún, ojo, hay más nombres en el punto de mira. Se trata de Sami Bekal, que está en paradero desconocido y que se le busca porque intercambió mensajes con el detenido en Granada el día del atentado. Se sabe que 24 horas antes huyó a Marruecos. La investigación sigue su curso. Aún sigue sin esclarecerse su motivación y quién ordenó matar al expolítico.